Bueno, muy bien. Hoy nos encontramos en esta mañana, a pesar del clima, en el Jardín 909, donde se está llevando a cabo, la verdad, un trabajo impecable. Bueno, la inspectora y aquí todo el equipo me van a contar de qué se trata. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto. Bueno, contarles que estamos con las inspectoras de nivel inicial, Maricel Rodríguez, Natalia Domedi y la inspectora de Pergamino, que hoy la conocí, entonces no grabo el nombre. María Lescano. Y con Ricardo Canal, que es el coordinador regional del programa Ferias de Ciencias y Tecnología. Decirles que estamos felices porque la verdad no hubiéramos creído que en este contexto de pandemia hubiéramos podido tener este acontecimiento pedagógico de alta significatividad para cada uno de nuestros alumnos. Y la verdad no dejar de agradecer a todos los jardines de infantes, porque hoy hay dos proyectos por jardín, pero los jardines trabajaron intensamente poniendo en valor el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas para que hoy los chicos tengan la oportunidad, los niños y las niñas de nivel inicial, de mostrar estas experiencias. La verdad que también las inspectoras quiero que me cuenten un poco cómo organizaron, porque como bien decía la inspectora Ana, digo, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo organizaron para que todos se concentren en una sola institución? Bueno, la verdad que como todo lo que venimos haciendo es un trabajo en equipo, consensuado y pensado entre los diferentes actores, y todas las decisiones que se tomaron fueron en función del cuidado de cada uno de los que participamos en este encuentro, pensando, por supuesto, como siempre, en los chicos, poniéndolos en el primer lugar dentro de las políticas de cuidado, y luego a todos los docentes y a la comunidad educativa que forma parte de la propuesta, teniendo en cuenta la organización de los grupos, el espacio, los protocolos para la presencialidad y también para esta instancia específica de feria distrital. Entonces, es por eso que hemos organizado con horarios todo un cronograma, que fue un rompecabezas, pero está funcionando y estamos muy contentos de que esto suceda de esta manera. La verdad que lo vemos, que funciona muy bien. Bueno, cuéntenme un poquito de la interna, ¿no? Digo, ¿qué mostraron los chicos? ¿Cómo se sienten los chicos de mostrar también su trabajo? Porque, digo, en nivel inicial son muy chicos y también tienen que hablar frente a mucha gente que tal vez no conocen o que no comparten a diario, más allá de sus compañeritos. Cuéntenme un poquito más de la interna. Bueno, en realidad ellos siempre como que les encanta mostrar, contar, qué es lo que están llevando a cabo, y nosotros siempre lo que recalcamos con las inspectoras es justamente eso. Es lo que están mostrando y llevándose a cabo dentro de las aulas, poder contarlo y poder mostrarlo. Así que para ellos, como ustedes vieron, sale de manera natural. Lo cuentan con un entusiasmo que realmente contagia y eso es lo más valioso que nosotros tenemos en feria. Y, digo, en cada stand, porque siempre en cada stand muestra algo diferente. Por ejemplo, ¿qué mostraron en esta vez? Bueno, cada una de las secciones y de los jardines selecciona dentro de las propuestas, como dijo Nati, que está llevando a cabo en el aula, alguna propuesta que quiere mostrar. Se hace primero una feria escolar en cada institución, donde se muestran por ahí todos los proyectos, unidades didácticas o secuencias que se están trabajando, y luego se toma uno de todas esas propuestas y eso se muestra en la feria distrital. Así que, bueno, la temática puede ser variada, digamos, teniendo en cuenta el diseño curricular del nivel, tomando los contenidos desde ahí, en alguna de las estructuras didácticas que se trabajan en el jardín, que ya las mencioné. Bueno, eso es lo que se está mostrando. Bueno, como coordinador me imagino que este contexto de pandemia es hasta doblemente meritorio poder hacer este tipo de encuentros y de feria a pesar de todo, ¿verdad? Tal cual, como vos decís, a pesar de todo, desde el programa, desde provincia, se trató de, como estamos haciendo, de privilegiar la salud ante todo de nuestros alumnos y nuestros docentes. Eso es fundamental. Se generó un protocolo, acte, de actividades científicas, tecnológicas educativas, para las ferias de ciencias distritales, que en esta instancia son presenciales. A medida que vayamos avanzando con la situación sanitaria, veremos cómo continúa, si es virtual o presencial, las siguientes instancias. Pero, más que nada, feliz porque se pudo dar inicio a la presencialidad, tanto en las clases como en ferias de ciencia, que es una actividad más dentro del cronograma, es llevar el aula a otro lugar y mostrar lo que los docentes y alumnos trabajan a lo largo del año en esta instancia, que es de compartir conocimientos, aprendizajes, los niños, nuestros alumnos sociabilizan, y, bueno, y comparten todas las experiencias que vinieron desarrollando. Y el trabajo de los docentes, del que ya tienen, un poquito más también, como dije hoy, temprano. Así que muy agradecido de Salto, que da inicio a las ferias en la región. La región son seis distritos, Rojas, Colón, Salto, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Pergamino. Así que hoy damos inicio en la región 13 a las ferias distritales, nivel inicial y Salto. Así que muy agradecido. ¿Y participan de Salto todas las instituciones del nivel inicial? Sí. Hoy es solamente el nivel inicial. Después, durante la semana que viene, vamos a dar continuidad al resto de los niveles y modalidades de cada uno de los distritos. Se han pautado en algunos distritos una sola jornada para todos los niveles y modalidades y en algunos distritos en dos jornadas distintas. Por el tema, como digo, de no juntar mucha gente, respetar el protocolo, que no haya contacto, y bueno, lo que ya todos conocemos. La verdad que los felicito por el trabajo que han realizado, que están realizando y que les queda por realizar, porque todavía les queda un largo trabajito en este día. Sí, nos queda un largo trabajo en el día de hoy y invitarlos para el viernes 17, como les decía Ricardo, que va a ser la instancia de primaria para las ferias de ciencias. Tuvimos que dividir por cuestiones de protocolo y de cuidado. ¿A partir de qué hora es? El viernes vamos a hacer distinta otra programación, de 10 a 12 y de 13 a 15 horas. Perfecto, bueno, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes por estar. Entonces decidimos investigar cómo eran, cómo se desplazan, qué comen, y compararlos entre ellos. Cada uno registró el animalito que más le gusta e hicimos una cartelera para informar cómo son esos animales. ¿A vos cuál te gustó de todos? El caballo. ¿No, el caballo? ¿Ninguna más? Ninguna más. Bueno, les contamos brevemente cómo fue nuestro trabajo en la salita. Muchos nenes no podían venir, pero bueno, por suerte lo tenemos a mano. Bueno, nosotros somos de la sala de 5, turno mañana, del Jardín 905. Y les vamos a contar el proyecto que estuvimos trabajando. Vamos a mirar acá, ¿quieren? Vamos a mirar aquí, ahí están. Bueno, ¿alguien quiere empezar a contar? Pero vamos a contar, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con todo lo que investigamos? Hay años. Un libro. Libro. Vamos a hacer un libro. El proyecto está en proceso, todo lo que hicimos fue la investigación. ¿Qué es lo primero que hicimos? Miren acá. ¿Dónde encontramos esos insectos? En el patio. En el patio. Hicimos un recorrido por el patio. ¿Y dónde buscamos? ¿En qué partes? En la tierra. En la tierra. ¿Dónde más? En la maceta. En los pozos. En los pozos. En las macetas. En las macetas. ¿Y qué encontramos? En piedras. En las piedras. ¿Y cuáles encontramos? Bichitos bolitos. Arañas. Arañas. ¿Qué más? Hormigas. Hormigas. ¿Cómo estaban las hormigas? Chiquititas. Chiquititas. ¿Qué más encontramos? Caracoles. Caracoles. ¿Qué más encontramos? Vaquita de San Antonio. Vaquita de San Antonio. Y bueno, hicimos todo el recorrido por el patio. Abeja roja. ¿Abeja roja? Encontramos una araña roja. Que nos llamó la atención. Registramos todo el recorrido con fotos. En el patio chiquitito. En el patio chiquitito. Y juntamos todo eso y hicimos una carpeta. Claro. Todo lo que estuvimos haciendo. En el patio chiquitito. En el patio chiquitito. Bueno, hicimos todo el recorrido. Cuando volvimos. Cucarachas encontramos. Encontramos cucarachas. Cuando volvimos, ellos me dictaron todo lo que habíamos encontrado. Y también registraron, mediante escritura por sí mismos y mediante dibujos, cuáles habían sido los insectos. La siguiente actividad fue observar fotos del recorrido. Observamos las fotos. Miren acá. Estas. Observamos las fotografías y escribieron epígrafes de lo que habíamos hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!